¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Money aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un nuevo evento, gente. Ha llegado un nuevo mapa a Sonic Dash Prime o a Sonic Prime Dash, el juego exclusivo de Netflix. Un nuevo mapa y no solo eso, gente. Un mapa... un jefe más bien. Acaba de llegar un jefe, gente. Un jefe nuevo con un mapa nuevo. El mapa es la ciudad de la serie de Sonic Prime de la nueva temporada. Bueno, de la temporada anterior y de todas las temporadas porque siempre ha estado ahí. Pero lo más genial es que además de este nuevo mapa tenemos un nuevo jefe. Por fin, después de 20 años que Hardlight no ponía jefes nuevos en sus juegos. Por fin tenemos jefe nuevo y también personaje nuevo, gente. Knuckles el terror. Knuckles The Dread ha llegado a Sonic Dash Prime. Lo pueden desbloquear ahora mismo y pueden probar el mapa. Y bueno, vamos a enfrentar... ¿Cuál va a ser el plan del video? Vamos a enfrentar al jefe con Sonic Bosque y también con Knuckles. Y bueno, yo creo que de hecho lo voy a enfrentar con todos los personajes de Sonic Prime para que este juego, para que este video sea temático de Sonic Prime. Lo vamos a enfrentar con todos y cada uno de los personajes de la serie de Netflix, gente. Así que va a estar bastante genial. Y si les gustó este video no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Porque ya saben que aquí, aquí hacemos mucho contenido de los juegos móviles de Sonic. Y hablamos mucho sobre noticias y filtraciones de Sonic Forces, Sonic Dash y los próximos juegos. Que vamos a estar jugando Sonic Dream Team muy pronto. Y vamos a decirles, yo les voy a decir cómo jugarlo en PC, gente. Si tienen una PC, una laptop, lo van a poder jugar, gente. No se lo van a perder. Y ahora sí, vamos a comenzar con Sonic Boss Cash. O Sonic Bosque, o Sonic Lavenito. ¿Por qué? Pues es el líder de Sonic. Vamos a comenzar viendo este mapa. Y luego vamos a llegar al jefe y después vamos a enfrentarlo con los demás personajes, gente. Ok, venga, vamos. Y miren cómo están. ¡Wow! Pusieron gente y todo en el mapa, gente. O sea, ¡wow! Los robots, los badniks. Un consejo, gente. Si quieren conseguir rápidamente a Knuckles de Dread, Knuckles del Terrible. Traten de no avanzar demasiado en el récord. Porque ya saben que si van subiendo de récord, se vuelve más difícil el mapa. Entonces, empiezan a perder mucho. Se empiezan a perder de muchas medallas, gente. Porque por estar esquivando. ¿Vieron esa cosa que estaba volando? Por estar esquivando obstáculos. Vamos a ver otra... ¡Oh! Me iba a llevar al jefe, pero quiero seguir viendo un poco más el mapa. Aquí está el bailecito del Sonic Bosque. Y les decía, si su récord es mayor, obviamente hay más obstáculos y se van a perder de más medallas de Knuckles. ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! ¡El tren y todo! El tren donde se pelea con Nine. ¡Uy! ¡Miren este obstáculo se ve genial, gente! La verdad, se ve bastante hípico. ¡Uh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El loop! Vamos a pasar un rato aquí en esto. Porque quiero ver hasta dónde podemos llegar. Y quiero ver si nos podemos subir a las vías. Porque en los skinshots vi que te podías subir a las vías. Gente. Y pues lo quiero ver. Ahí está. Estas son las vías, gente. Las vías. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! Y ojalá que pongan este mapa en Sonic Forces. Y miren, la gente... La gente civil... ¿Parecen zombies? Pues claro, porque... Están gobernados por Eggman. Y no quieren ser gobernados por Eggman. Vamos a ver. No me lleves a... No me lleves a... A la... A la playa. Por favor, déjame aquí. Déjame aquí. Que quiero llegar un poco más lejos. Antes de enfrentar al jefe. Aquí está el jefe. Ok. Venga, vamos al jefe. Vamos a ver qué tal está, gente. Vamos a ver qué tal está. Ha sido un poco difícil. Porque he tenido que llegar un poco más alto en el récord. Para poder llegar a enfrentar al jefe, gente. Pero qué épico. Sonic Prime. O Sonic Bosque. Contra el jefe. Contra el jefe bebé. Porque va a ser el bebé. Según los screenshots que vi. Y que posee... Ahí está. ¡Doctor Bubble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y le es igualito. ¡Acá! No me la creo, gente. Qué bonito. No me lo puedo creer. ¡Ey! Qué bonito, gente. Qué bonito. Por fin un jefe nuevo. Ojalá hicieran esto más seguido. Ojalá vayan poniendo más jefes de Sonic Prime en este mapa. Estaría bien épico, ¿eh? Porque se ve que le van a poner un poquito más de ganas a esta versión del Sonic Dash. Miren los ítems que suelta, los objetos que suelta. Pues son prácticamente lo mismo que el Eggman normal. No tiene mucho de nuevo. Y bueno, también lo mismo que Saz. Pero vamos a ver cuáles son sus animaciones de batalla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué fue eso? Tuca, al momento para darle. Vamos a ver. No hay que fallar porque queremos ver todas las animaciones. ¡Toma eso! ¡Toma eso, Doctor Bubble! ¡Toma eso! ¡Oh, qué épico, gente! ¡Qué épico! Vamos a hacer esto con los demás personajes, ¿ok? Vamos a hacer esto con los demás personajes, gente. Y para que no se haga el video muy largo, los voy a ver cuando ya hayamos llegado con los otros personajes. ¡Ya llegamos al jefe con Knuckles el Terrible, gente! Y yo no había jugado con Knuckles el Terrible nunca. Se ve genial. La animación se ve muy bonita. Yo sé que salió para el Sonic Dash normal. Sé que salió para el anterior. Pero no, pero apenas salió para el Sonic Dash Prime. Gente, me da mucho gusto que Hardlight le esté metiendo algo de ganas a esta versión del Sonic Dash. Porque el otro Sonic Dash lo tiene bien abandonado. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! El otro Sonic Dash, el original, lo tiene bien abandonado, gente. A ver, me voy a poner así mejor. Así. No le metía mapas nuevos. No le metía jefes nuevos. No tengo idea de por qué no lo hacía. Bueno, supongo que es porque es gratis y ya. Obviamente no comen. No comen de las visitas. Necesitan dinero. Hardlight. Pero bueno, la mayoría... ¡Ah! La mayoría del dinero lo conseguían de Sonic Force Speed Battle. Que, por cierto, ahorita está el evento de Surge, por si no lo sabían. Y está genial el personaje, gente. No he podido seguir mejorándolo porque he estado ocupado. Pero ojalá lo pueda mejorar pronto, ¿eh? Ojalá lo voy a mejorar lo más que pueda. Y luego voy a hacer un vídeo de los mejores momentos con Surge, gente. Así como el de Super Silver. Que les gustó bastante. ¡Toma! ¡Knockles, el terrible! Se vuelve nuestro aliado. Y le da una tunda al Dr. Bebos. Pero por su ambición. Porque quiere las gemas, gente. Quiere las gemas. Su obsesión con las gemas. Bueno, ahora vamos a jugar con Nine contra el jefe, gente. Y los veo cuando llegue. ¡Ok! Llegué bastante rápido con Tails, gente. Con Nine. Y tenemos un escudo. Lo cual nos va a beneficiar bastante. Aquí están sus animacioncitas, gente. Aprecienlas, véanlas, admírenlas, saboreenlas. Con todo su ser. Están bien bonitas las animaciones. Las colas. Me encanta cómo se mueven las colas. En esa parte. Y bueno, gente. La verdad es que Nine me parece un muy buen personaje en la serie Sonic Prime. Me parece bastante interesante que se haya vuelto malo, gente. Que de verdad se haya vuelto malo. O sea, al principio era malo. Luego se hizo bueno. Y luego se volvió a ser malo. Pero yo no creo que sea malo malo en sí. Tiene que tener una razón. Para hacer lo que sea que está haciendo. Y lo vamos a averiguar en la próxima temporada. Cuidado. En la próxima temporada. Que ya se viene en diciembre, creo. Creo que ya se viene en diciembre. La verdad. Se ve increíble, gente. Y el Metal Shadow. Se ve genial. Espero que metan a Chaos Sonic. Aquí a Sonic. Y a Chaos Shadow en Sonic Force Speed Battle, gente. Aunque prácticamente serían re-skins. Puras skins. No tendrían nuevas habilidades. ¡No! ¡Fallé! Le di antes, gente. Le di antes. Le di antes, gente. Bueno, ni modo. Nine perdió contra Vibus. Sigue Rose Oxidada. Y con eso vamos a finalizar el vídeo. Ya llegamos, gente. Al jefazo con Amy Oxidada. Iba a decir Amy Paladina, gente. Ya llegamos al jefazo. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo nos va. Espero que sí le ganemos con Rose Oxidada. Técnicamente es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Pero la vez pasada me confía, gente. Me confié. Ok. Vamos ya al final, gente. Vamos ya al final. A derrotar al bebé. Al Dr. Vibus. ¡Ay! Casi le fallaba. Casi le fallaba. Tengo que ser más paciente. Tengo que ser más paciente. ¡Uh! Bien, bien, bien. Vamos. Rose Oxidada. Vamos. ¡Bum! Golpe final, gente. Lo hemos logrado vencer con todos. Menos con Tails Knight. Bueno, gente de YouTube, aquí pueden ver a Amy con más claridad de más cerca. Y aún así, espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y díganme en los comentarios qué les parece esta actualización, gente. ¿Les ha gustado este mapa? La verdad es que se ve bastante bonito. ¿Les gustaría que estuviera en Sonic Forces Speed Battle? A mí sí. Yo voy a estarlos leyendo en la sección de comentarios, gente. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Chao!